¿Sabías que? Si hay un gato famoso por su belleza física. Hola familia y bienvenidos a un nuevo video. Estaremos hablando sobre el gato persa. Sin nada más que agregar, comencemos. El gato persa se caracteriza por su abundante y sedoso pelaje. Es uno de los felinos domésticos más antiguos. Y su físico es una de sus cualidades por las que es uno de los más solicitados. Su carácter tampoco es indiferente, este gato es cariñoso, dócil y tan casero que hasta parece un perro. Su origen se trata de una raza de gato antigua. Su nombre persa que procede de la vieja persia, a Orirat. Lo cierto es que su origen es mucho más cercano. El gato persa que conocemos procede de un cruce entre un gato persia y un angora turco. Un cruce que se empezó a popularizar en el siglo XIX en Italia. Características. Es un felino de tamaño mediano, aunque los machos pueden llegar a pesar hasta 5 kilogramos. El peso de las hembras suele estar ligeramente por debajo de los 3 kilogramos. El pelo es largo, muy suave y de varios colores. Blanco, gris, crema, negro, azulado, chocolate, marrón o atigrado, entre otros. Personalidad. El carácter del gato es muy mimoso, con poca tendencia a escaparse, por lo que es un animal adecuado para las familias. Además, es tranquilo, dócil, suele llevarse bien con los niños y bastante perezoso. Con lo que no te extrañe que pase la mayor parte del tiempo tumbado al calor del sol o de un radiador. Salud. Existen algunas enfermedades hereditarias que son comunes en esta raza de gato. Que son enfermedades renales, morfológicas, de su rostro, carapanada. Pueden sufrir problemas respiratorios como algunas razas de perros. Especialmente hay que cuidar sus ojos, ya que son propensos al lagrimeo, que puede secarse en su pelo y provocar una infección. En la alimentación hay que cuidar especialmente su dieta e intentar evitar que coma en exceso, por lo que es un gato con tendencia a engordar y a la obesidad, debido a que realiza poco ejercicio. Lo ideal es consultar a su veterinario sobre qué tipo de alimento puede comer. Tipos de gato persa, el gato persa chinchilla, el gato persa y malago, el gato persa americano, colores de los tipos de gato persa, gato persa gris o azul, negro, dorado, naranja, blanco, crema y chocolate. Si llegaste hasta aquí y te gustó este video, dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos. Además nos gustaría saber qué te pareció este video mediante la caja de comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te notifique cuando subimos un nuevo contenido, ya que publicamos videos todos los viernes y entre semanas. En la descripción del video estaremos dejando nuestras redes sociales y datos que esperamos que les sean de utilidad. Esto ha sido todo familia, nos vemos en el próximo video.